La reforma agrícola La reforma agrícola La reforma agrícola Mi tarea es la de evitar que maten a mi pueblo y a mis sacerdotes Vosotros sois la iglesia Sois el pueblo de Dios Sois Jesucristo aquí y ahora Cada uno de vosotros sois uno de nosotros Somos el mismo pueblo No debemos permitir que eso vuelva a suceder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!